La llave La llave Una pelota Ahí en la esquina No Perseguilo Que hacemos? Buuuu 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 Estoy aca con Juli Y con Memo El es Juli y el es Memo Ahora estamos yendo para la universidad Que esta aqui cerca Por que? Porque seguramente no vieron el capitulo anterior Que tienen que ir a verlo al canal de Memo Que es el anterior Lo voy a volver a repetir por si no lo entienden Es un capitulo yo, un capitulo Juli Y un capitulo Memo Me va a pisar el auto de atras En el capitulo de Memo Juli salio a perseguir Al tipo que nos esta tirando las pelotas Que nos esta haciendo todo esto Por eso mismo chicos estamos yendo a la universidad Para ver si encontramos una pista Vamos a tratar de parar a alguien por la calle Lo que sea chicos para ver si podemos Investigar o saber donde esta el tipo este Que nos esta haciendo todo Si voy a encontrar la llave del auto Lo dejamos alla de vuelta Yo no me queria ir Yo me quedo con el auto Pero no podia porque es mi capitulo Pero literal que no queria dejar el auto solo Por suerte aparecio el auto Bueno vamos para la universidad Vamos a entrar o lo que sea Vamos a averiguar la pista Porque tenemos solamente una pelota Que fue la ultima que lanzo Que que decia? Que decia algo de las puertas al cielo Agarra la pelota a ver Creo que la escalera te va a las puertas al cielo Dice las escaleras te abriran la puerta al cielo Que escalera? No se O tenemos que buscar una escalera por aqui Por ahora vamos a ir a la universidad Que es donde Juli lo persiguió Y desapareció ahi Vamos a ver si vemos una escalera Mientras que estamos caminando voy a volver a grabar Y vamos a subirnos a la escalera Porque la unica pista es escalera Porque al cielo no podemos ir Las puertas no se que puertas me estan hablando La puerta al cielo es una escalera Y yo lo vi desaparecer en la universidad No hay otra bro Con una escalera podramos abrir una puerta Que tenga una escalera de 100 metros O que quiere que agarre una escalera y ropa a la ventana del auto O que con una escalera que tenga forma de llave Abramos una puerta y subamos al cielo Las escaleras... Vos te crees muy gracioso lo? Vos te pensas que sos gracioso jugando con mi auto No te hagas el pillo No te hagas el pelotudo Te voy a volar los lentes de una piña Pelea, pelea, pelea Ok, ok, ok Pelea de rap, pelea de rap Batalla de rap Dale, 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 bitch Vamos a hacer una batalla de rap porque se estan peleando A ver si rapean tan bien Vamos a hacer la batalla de rap A ver que tan bien que hacen freestyle En los comentarios a ver quien gana Si, comenten aca abajo quien gana Team Memo, Team Cilio O gano yo que soy el caballer en la camara Hey, hey Escuchame una cosa Sos un mariposa Te gusta que te de porque vengo de Mendoza Y escuchame, la chica para mi siempre hace en fila Y a vos como te dicen pues Peter Langley Es Lender Man El chico alto que no la pone jamas En cambio yo soy un track Solo una sola palabra no puedo matar A mi me dice Que soy Peter Langley Pero si solo se dice mariposita Pero si eso no se dice mariposita Ay me emito como venis de Mendoza Pero ahora vuelvo junto a tu moza No, no, no Increíble RUIDO Dejen abajo en los comentarios a ver quien gano Yo creo que el unico que gano acá fui yo Una enfermedad por hacerse el beatbox de mierda Pero bueno, comenten abajo Vamos a ir caminando Juli con las mas se va a morir Hablame en serio, creo la llave ya Vamos a la universidad Lo peor es que hay gente Tendrías que preguntarle a alguien si vieron a asesinos No preguntar yo y no preguntar a vos Porque yo sé que estoy grabando Que humano Tipo lo vi con la camara así Yo puedo grabar también Juli La verdad es que piso una universidad En mi vida No, la mía también Me voy a enfermar Se nos estancamos en youtube Es la maldición Mira si es asesino en realidad Es mi mamá que quiere que estudie Te imaginás chabón Escuchame afuera de jodas ¿A donde fue la ultima vez que lo viste? Por ahi Por ahi donde esta la bicicleta Eh chicas querés que le pregunte Grabame, veni Pero vi con la camara Chicas suena pregunta No vieron a un tipo Con una mascara y vestida en el No, literal Literal Me esta dando miedo Literal te lo juro No Si ven algo me avisan Gracias ¿Que dijo? No se Juli se queda aca Juli se queda ahi Le tiene miedo a la chica Le tiene miedo a la chica Le tiene miedo a la chica Juli se es un gay Me esta gritando en las minas Yo no entiendo nada Quiero que quieran algo conmigo ¿Las atraí? ¿En serio? Seguro Me estoy mirando Jajajaja Esto es una universidad Osea nosotros nunca hemos tenido una universidad Seis careras No chabon Es enorme Hay que ir a ver Acá, le voy a preguntar a la pelotita ¿Pelotita subió ahí? Si No Es tonto No, no, en serio, puede ser esa escalera Y es lo más alto que hay Las escaleras al cielo No, ¿cómo subimos allá arriba? Eso es ilegal ¿Qué dice la pelota? Las escaleras te abrirán la puerta al cielo ¿Serán esas escaleras? Fuera de jodas Llevo la escalera y miras para arriba ¿Crees que vayamos? Vamos a subir la escalera El legal no es ilegal hasta que no te atrapan amiguitos ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo? Hay una onda de gente Yo me quedo acá Hay gente grande Estamos en una universidad Imagínese que se mete un tipo El colegio de ustedes a grabar Es muy bizarro Acá tienen carnet o algo para entrar La escalera está libre Es a propósito Ya entramos en algo privado Vayan solo, me quedo vigilando ¿Te animas vos? Me quedo vigilando Te vas a quedar solo porque el señor me va a llevar a la cámara Shhh, nos damos ruido Tengo que decir algo y es que tengo mucho miedo Shhh, nos damos ruido Chicos Chicos, nos voy a hacer ruido porque ¿Dónde? ¿Dónde nos agarran acá arriba? Tengo las bolas de la garganta ¿Cuál cosa está moviendo? Shhh, tengo miedo, está muy alto esto Chicos, está muy alto literal Shhh, yo tengo claustrofobia Shhh, yo tengo claustrofobia Tengo claustrofobia re que eso no era Shhh, tengo aracnofobia Shhh, mira, está muy alto brud ¿Dónde vamos? Julio está abajo brud Shhh, estamos muy arriba Shhh, chico, estamos muy arriba Shhh, tengo mucho miedo Shhh, no mires hacia abajo Shhh, me timla los pies, boludo ¿Por qué esta calidad se vio todo? No, boludo, ¿Dónde vamos? Pará, pará que me muero, boludo, literal No puedo subir más, Memo No, 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 no No estamos riendo, pero de los nervios, chicos Tengo miedo, en serio Voy apoyado acá, no me quiero dotar de la baranda, boludo Voy así, literal Me voy a morir Ay, boludo, me voy a morir Literal, boludo Me voy a morir Memo, ¿me puedes esperar, por favor? No No No, no me vas a creer No me vas a creer, boludo Pará, es que no puedo hablar La contaste, la contaste Yo no volaba, boludo Pero podemos bajar Ahora bajamos No, no, me da miedo la altura Memo, creo que no puedo bajar Sí, 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 ya sé, ya sé ¿Pero no estás emocionado? Sí, boludo, pero sí Me da miedo la altura, chicos Me da miedo la altura, de serio No puedo creer No lo puedo creer, pero me da miedo, boludo Miren esto, o sea Dios, boludo, se ve toda la ciudad No sé cómo explicarlo, boludo Ay, boludo Ya tengo esto, ya tengo esto No lo puedo creer, yo sabía, boludo, te juro que sabía Te juro que sabía que no venga a rescatar una grúa o algo Creo que no puedo bajar, boludo ¿Pero qué hacemos? ¿Los tiramos? Chicos, vamos abajo ¿Puedes tener la cámara si me agarro con las dos manos? Chicos, estoy muy nervioso, en serio No tape el micrófono Gente, dame la llave A ver si son Son las llaves del auto y otra bola Tira algo escrito, boludo Silvio está muerto de miedo Pará, pará, pará que me guardo las cosas y me agarro con las dos manos Dios Tiene, ¿cómo se dice? El miedo a las alturas Alturafobia No, en serio, boludo Tranquilo, no va a pasar nada Me da miedo la altura cuando estoy al aire libre ¿Cómo lo estoy con, boludo? Se está por desmayar, chico No, ¿hay un auto, boludo? Ah, no, no, sigue, sigue Me da miedo la altura cuando estoy al aire libre Como lo estoy con, boludo No estamos tan altos No estamos tan altos Boludo, no tengo miedo, en serio, boludo, estoy muy nervioso O sea, hay que tener una mezcla de emociones Que encontramos las llaves en los pocos Se le van a colombrar las piernas Quedan dos pisos en ahora Gente, no puedo creer que pudimos subir hasta ahí sin que nos dijeran nada Era demasiado alto, no sé cuántos metros eran, pero eran muchos Listo Vamos a ver qué hay Dios, no lo puedo creer, chicos, ya llegaba al final Dios, miren esto, para, para Miren esto, miren lo alto que es Miren, wow Dios, es muy alto, no sé si en cámara se miran Boludo, encontramos una llave No, es muy, da miedo estar ahí arriba No, fuera de juego, fuera de juego Encontramos, mira, mira, literal Una bola que tiene algo escrito Una bola que tiene algo escrito ¿Y la otra? Mira Y la llave del auto Y la llave del auto Dios Epico, boludo ¿Y esto qué dice? Me va a dar algo ¿Qué dice esto? No sé qué dice No lo le dimos Tiene un montón de números 666 No, 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 eso es una seguridad Salgamos, salgamos, salgamos Tengo un guardia, tengo un guardia Chico acaba de pasar un guardia por detrás nuestra Curi, Curi Escuchame Termino mi capítulo acá y leemos la bola a tu canal ¿Te parece? Dale, dale Que se subió ¿Te parece? Listo Gente, voy a terminar el video acá Si quieren ver cómo continúa así Vayan al canal de Julián Va a estar la otra parte Ahora mismo ahí subida O dentro de no sé 10 minutos, media hora o lo que sea Va a estar subida en el canal de Juli Así que viste Me quiero relajar, me quiero sentar Ahora vamos a mostrar la bola en el canal de él Así que bueno Chicos Nos vemos en Disney ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en xlena! Radio